buenos días gente madera hermosa mi café rico café negro del antonio poco pan poco de aceite tengo esto que sobró de ayer y mirad la ruina patatera que tengo aquí i no hay ninguna esa maleta tiene un par de cosas dentro pero muy pocas y tengo más luz que se vea esto bien qué más tengo ropa de primar aquí más ropa de primar tengo todas estas cajas que están medio organizadas y las telas que compramos para la familia y simo y la caja de mi madre frutos de copas marruecos los vestidos para las hermanas de simo los zapatos estos tengo el lector de dvd que tengo que mirar si está completo no tengo nada hecho nada las bolsas ahí aquí también hay más ropa de marruecos para el viaje hoy es jueves día de la basura nos quedamos bien tranquilos cuando vemos que se llevan toda la basura pero había muchas que se llevamos con la existencia no pasa nada hijo no se veneno es sólo ha quitado de la boca se va alger amor que se va a hacer con ganas de organizar todo esto hacemos primero de marruecos y después lo que más burka la gente más hermosa estamos por aquí organizando que quiero hacer un vídeo aparte para enseñar qué es lo que llevamos nosotros a marruecos de regalos que es lo que suele ser típico de regalar para marrocos eso no es amor son mío no sé ni lo que hace ahí y voy a hacer un vídeo especial el canal malvado para que veáis qué cosas se regalan cuando vas a marruecos vale organizando esto que va a marruecos gente más hermosa mirad qué pedazo de caja y hemos escuchado un pa pa eso es la llena que se ha despertado y hay que ir corriendo porque se tira de la cuna a ver se tira la cama y va a molestar a la hermana que está ahí ahora ha venido por la mañana a cinco por ahí ha venido y nada ha ido por ella volando por la caja que se va a marruecos tendríamos que haber quitado los precios pero bueno no pasa nada mirad qué pedazo de caja y yulina buenos días yulina ya me he despertado mamá buenos días mamá estoy sacando los chocolates mamá también quiero ver los chocolates mamá dónde están qué di hola di hola veis vamos al carrefour y vamos a comprar todo lo que queremos sí gente vamos a haya ahora vamos a carbur que cierran media hora voy a arreglar un poco el camino y mientras os cuento lo que vamos a comprar vamos a comprar helados un chocolate pelajadilla al para todos porque quiere vamos a comprar tomate frito el espavizante y jabón para la lavadora y eso es todo creo broma pero que la mirar mira qué lo pone las anhelones y los poches pal al judy y a esa espera mira está acá creo que todo lo sabemos sólo por fin a los nuevos Estamos llegando gente, el Carrefour está ahí, y ahora os enseño todo lo que vamos a hacer, ya lo he dicho, pero aún tengo que enseñar. Ya estamos gente, vamos a empezar comprando helados, el helado es lo último, a ver, empezamos con el coche, el coche, ¿adís ya? Bueno, ahorita es, vamos a empezar comprando el coche de Judy, a Kaisa acaba de ver una mioga, por eso ha dicho Xuxica. Sí, es la madre de Xuxica, ahí está la madre de Xuxica, voy con ella. Tengo que coger dos, ahí hay otra, a ver si llego. Mira, está ahí en el fondo, justo llego, los dos últimos, mire lo que te digo. Ahora seguimos con, a ver, tomate frito. Lo pongo en neerlandés para, porque aquí pone todo en neerlandés, y se lo tengo en español, tengo que traducirlo en mi mente y me estresa. Ay, se espera, por favor. Sí. Gracias, es por ahí, se me ha olvidado. ¿Cuál está mi amiga o me la voy a saludar, ok? Vale. ¿Cuál está ahí? ¿Cuál está ahí? El tomate de frito está aquí. ¿Vaya para, por favor? Voy a coger dos de esto, porque son los que siempre cogemos. Vamos, coge los jatillos. Muy bien, no pasa nada. ¿Cómo estás? No. No sé si mi madre ya lo ha dicho, pero este es de Carrefour, es de España. Pero este lo cogemos porque es un poco mejor, la verdad. Sí. El producto de lavadora y suavizante también. Sí, eso después. Creo que está aquí. Sí, seguramente. ¿Cuál? El producto de lavadora. Sí, ya no sé dónde está. ¿Dónde? Aquí. Nos vamos a quedar acá de nuevo. ¿Haisa? ¿Cómo que está ahí? Hemos terminado de comprar. Vamos a comer, vamos a pagar todo. Ponemos... ¡Haisa, vamos! Ponemos a comprar. Hay una, ¿eh? Sí. Una y una. Vale. No todo, todo. ¿Vamos a ver? Es el top. La situación actual después de estar 11 horas. Lo he pasado muy mal, de verdad, ¿eh? Pero bueno. Ya está casi todo organizado. Ahí tenemos muchas cosas. Faltan poquitas de muchas. He dejado esto despejado por si quiero enseñar algo más o grabar algo más. Por aquí ya he despejado todo. Voy a enseñar como lo tenía antes, ¿eh? Por aquí también lo he despejado todo. Por aquí también. Y la cocina también la tengo por aquí toda despejada. Solo tengo este trapo que estaba limpiando. Y ahora os doy la cara a las nueve de la noche. Bueno. Ahí tengo una colada. Y tengo otra rodando. Y ya estamos. Y ahora os puedo dar la cara. Ahora. Que estoy temblando de cansada. Gente. Scotted time, gente. Ahora me tiro al sofá. Aquí. Eh. As-salamu alaykum. Ar-rahmutullahi. Y-salaam. Gua, baracacchu. Desde una súper. Ahora mismo soleada. Pero bueno. Está despejado. Bélgica. Espero que estéis todos y todas bien. Bajo la protección de Allah. Ar-raujal. Gente más hermosa por aquí. Son las nueve y media de la noche. Aunque está todavía. Mirad. Súper, súper, súper claro. Acabo de terminar ahora. Todavía no lo tengo todo ultimado. O sea. Todo lo que se va al viaje gordo. Porque ya sabéis que yo reparto el viaje en una parada de Francia. Y ya de ahí me voy a España. ¿Vale? Entonces. Todo lo que se va para España ya está en las maletas. Y me falta separar lo que vamos a utilizar en Francia. Y ya lo sabéis. Somos ocho personas. Pues de todo hay que multiplicar por ocho. Y es muy cansino. Porque yo pensaba que los hijos me iban a ayudar más. Y lo único que han hecho ha sido estorbarme. Lo único que me han ayudado mucho. Estorbarme. Quizás que yo soy muy exigente. Y que me gusta que lo hagan de una manera precisa. Y como no lo hacen de esa manera. Pues yo lo veo como algo inútil. Porque mirad. Ya cuando me he hartado. Estoy hasta eufórica de tanto gritar. Y les he dicho. Pues iros arriba. Y no bajéis más. Pues en una hora y media. He avanzado más. Que con ellos todo el día. Porque entre que están emocionados. Están súper contentos que nos vamos de viaje. Y entre que les gustaría hacer lo mínimo posible. Pues se ha juntado todo. Y esto ha salido muy regulenchi. Muy 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 regulen ha salido. Pero bueno. Estarían muchísimo más enfadadas. Si no hubiera terminado de hacer todo lo que veis por ahí. Y nada gente más hermosa. No he hecho comida. No he hecho desayuno. No he hecho merienda. Y no he hecho cena. O sea para poder llegar a todo esto. He tenido que no hacer nada. No he editado. Es que no he hecho nada. No he hecho nada. Porque no me ha dado tiempo de nada. Así que nada gente más hermosa. Hoy me espera una larga noche de editar. Y eso sí que. Sí que es importante. Y sí que no tengo que dejarlo pasar. Porque si se acumulan los vídeos para editar. Ahí sí que. Ahí sí que es un problema. Un poquito más. El Antonio todavía no ha venido del trabajo. Estará al caer. Y me ha hecho que no me preocupe. Que cuando venga él ya va a hacer la cena. Así que me voy a despreocupar un poquito. Y poquito más gente más hermosa. Poquito más con ganas de marcharnos. Muchísimas ganas. Al final apareció mi pasaporte. Estaba con los pasaportes de todos los otros. Lo revisé yo y no estaba. Lo revisó mi marido y no estaba. Y ahora ha aparecido con todos los pasaportes. Estas cosas pasan muchísimas veces. Y más cuando estás nervioso. Y más cuando estás de esto. Otra cosa os iba a decir. Gente más hermosa. Que lo tenía así un poco en mente. Yo creo que para las personas que me conocen desde hace muchos años. Saben que yo hablo siempre con ironías. Saben que soy muy boca chancla. Y saben que yo tengo un humor. Un humor muy verde y muy negro. Y os pido que no os toméis las cosas a pecho cuando yo las digo. Cuando digo que soy tacaño como una catalana. Es porque los catalanes tienen fama de tacaños. Y si en lugar de ser los catalanes hubieran sido los andaluces. Pues hubiera dicho que soy tacaña como una andaluza. Pero ha sido casualidad que soy catalana. Pues no es porque yo tenga nada en contra de los catalanes. Si yo soy catalana. Soy catalana. Y que la vida son dos días. Y si veis mis vídeos es para que os riáis. Sí que tengo momentos de lloreras y de exageraciones de las mías. Pero no os toméis las cosas a pecho. Y no. No os toméis a pecho. Yo quiero. El día que yo decidí hacer vlogs diarios. El día que yo decidí abrir las puertas de mi casa. Yo abrí para que realmente veáis una realidad. Y yo soy así. Si me llegarais a conocer en persona. Todas las personas que me han conocido en persona. Me lo han dicho. Me ha dicho Marías que es la misma de la de los vídeos. Por supuesto. Ya sabéis. No lo enseño todo. Pero lo que sí que enseño es real. Así que nada. Gente más hermosa. Tengo muchas ganas de marcharme. Tengo muchas ganas de ver a España. Tengo muchas ganas de ver a la familia. Ya me emociono. Porque estoy pensando en la vasabia. En mi abuela. La bisabuela de mis hijos. Y está jodida. Está jodida. Ya casi no puedo andar. Casi siempre va en silla de ruedas. Y tengo ganas de llegar a verla. Tengo ganas de reunirle a todos sus bisnietos. Y que lo vean. Y que la vean. Siento que... Siento que ella está esperando esto para partir. Sí. Es lo que siento. Siento que... Que le falta ver a sus bisnietos. A sus bisnietos para... Ya sabéis. Ojalá. Dure muchos años. Pero soy consciente que... Que nadas para siempre. Y que... Cuando ya tienes una edad tan avanzada. Pues estás más cerca de irte que de quedarte. Así que nada. Gente más hermosa. Aceptaremos el decreto de Dios. El decreto de la vida. Pero yo no me quiero quedar con el... Con el gusanito de... Gusanillo de no haberle llevado a sus... O sea. Pasan muchas moscas. El gusanillo de no haberle llevado a sus bisnietos. Así que nada. Gente más hermosa. Voy a llamar a Antonio a ver por dónde va. Y vamos a ver cómo sigue... Lo que queda del día. Que para mí todavía me quedan muchos días. Son las nueve y media. Pero como mínimo me quedan... Unas cuatro horas despiertas. Cuatro o cinco horas. Nunca me monté. Ya está. Ya están con sus peleas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha dicho Adam, eh? La Judy. Sí. Ha dicho Adam, eh? Di Adam. No. No, dice. Di Adam. Bájala, bájala que vaya con papi a verlo. Bájala que vaya con papi, miro. Bájala, bájala. ¿Por qué no me te miedo? Ya lo dirá, hijo. Ve a cómo corre. Voy súper rápido. Voy súper rápido, mamá. He escuchado la puerta. ¿Quién ha venido? ¡Mamá! ¿Quién ha venido? ¡Es mi padre, mamá! ¡Ha venido papá, mamá! ¡Es seguro que me ha traído chipa-chops! ¿Quién ha venido por aquí? El señor de... El papá de las hijas malvadas. Hoy no se ve muy bien ahora, papá. A ver, sí. A ver, enciende la luz. Ay, que tengo esto que estaba editando. No, lo estaba tocando. Hola, papá. ¿Cómo ha ido tu día? Bien. Todo bien, amor. Mucho trabajo. Sí. La he intentado dejar al Antonio, el Antonio, y no quiere. A ver, Stimo, intenta dejarla en el suelo. No sé. Intenta, intenta, intenta ver qué hace. Mire. Intenta ver. Mire, mire, mire. No quiero, quiero estar con el papá, mamá. Sí. A mí me encanta el papá, mamá. Hoy, todo está recogido. Y ahora, ¿qué cojo? Casi todo. ¿Estás lista? Bien. Bastante. ¿Ha aparecido? Sí. Se perdió la playa. ¿Dónde estaba? Estaba en la casa de Primo. Ah, sí. Eso significa, papi, cógeme. Sí. Mirad, gente, me ha hermosado. Por aquí nuestra cena. Tengo hecha almidras de hace tres días. Patatas fritas. Fricadel. O es comida belga. Sí. O es comida belga. Comida belga time. Y por aquí hamburguesas. Los fricadales estos de cartón. Pan. Ketchup. Y por aquí la cocina. La Yulina quiere... Es que quiero venir a tirar todas las patatas fritas, mamá. No quiero dejar ni una en la mesa. Y mira, tengo por aquí. El achey. Que ya está a punto de hervir. Ya he preparado por ahí los... Los vasos. Me los dejo por aquí. El nana ya está hecho. Y lo único que tengo que esperar es que esto suba un poco. Hierba, me refiero. Y tla, tla, achey. Y tla, achey. Que suba... Que hierba. Cuando empiece a hervir, le pongo el nana. Dejo nada, diez segundos más. Y ya lo sirvo. Mirad, gente madre hermosa. Qué imagen tan bonita. Está el Antonio dormido con sus hijas pequeñas. Roncando un poco. No pasa nada. Yo voy a coger ya la yuyina. Y la voy a subir. Y la Antonio que vaya subiendo también. Y nada, gente más hermosa. Estoy muy cansada. Estoy agotada. Los niños han recogido la de esta, la cocina, alhamdulillah. Para mañana despertar y no encontrarme ninguna ruinería. Sigue, como podéis escuchar por ahí, la lavadora dando vueltas y la secadora. Pero ya mañana será otro día. Así que nada, gente más hermosa. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día. Y que sin vosotros esto no sería igual. Y que os voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah. Desde una super. Ahora mismo. Está chispeando. Lluviosa, Bélgica. Assalamualaikum. Kan bagaykum. Kan mucha alikum. Kan hamak alikum. Okima dimal fariak. Tar alikum. Assalamualaikum. ¡Suscríbete al canal!